Retamares acogió una de las pruebas más esperadas del circuito de Madrid de profesionales, que contó con la participación de 74 jugadores dispuestos a batir el exigente recorrido de Alalpardo. Finalmente, solo nueve consiguieron hacerlo. Entre los elegidos que terminaron bajo par, el mejor fue Pedro Oriol, el jugador de puerta de hierro de un verdadero recital de los que hacía mucho tiempo que no veíamos por el circuito. Una tarjeta con nueve verdis y ni un solo error le daban la victoria forjada a base de paciencia y un juego envidiable. Bueno, Pedro, enhorabuena. Parece que Retamares ha despertado a la bestia de su retargo. ¿Le ha resultado? Sí, la verdad que ha sido un día muy bueno de golf. Otra vez no ha hecho ningún error. La verdad que ha sido un gustazo. La verdad que ha sido un poco... Bueno, no sorpresa porque... Pero bueno, la semana pasada no toqué un palo, me cogí vacaciones y la verdad que me han sentado muy bien. La verdad que muy contento. Bueno, supongo que la sorpresa es relativa, ¿no? Cuando uno se echa al campo ya ve con el ánimo que va y a medida que van surgiendo, van paseando los hoyos y encadenando verdis, pues la sorpresa se va acabando, ¿no? Sí, como tú dices, la verdad que tenía un comienzo muy bueno y... Bueno, simplemente me he dicho que quedaba muchos hoyos de verdis y que tenía que... Aquí nunca sabes si alguien va a venir por detrás con una vuelta muy buena y... Y nada, intento aprovechar todas las oportunidades que tenía y la verdad que he hecho un muy buen trabajo. ¿Cuándo has visto que ha diste el otro día? Pues nada, desde el hoyo uno me he sentido muy bien. He estado pegando la bola muy bien y iba tirando muy buenos patch, aprovechando muy bien, que este año pues... Lo he estado haciendo regular y la verdad que hoy pues lo he cuadrado todo. Oye, Pedro, a mí me has recordado al Pedro Oriol amateur, que era intratable, que lo ganaba todo y además con estos resultados. ¿Va a volver a aparecer o qué? Pues ojalá. Yo lo he hecho muchísimo de menos, ¿no? La verdad que he hecho de menos esa época de amateur que abonaba casi todo y, bueno, tengo que echarle paciencia. Sé que mi golf está ahí y, sobre todo, lo que tengo que mejorar es el juego corto y, bueno, paciencia. Seguir trabajando y yo sé que tarde o temprano los resultados van a venir y voy a estar donde tengo que estar. Bueno, ¿cómo llevamos el tema Europa? Porque el tema Madrid está superado ya, ¿eh? Sí, bueno, Europa... Empecé el Challenge, la verdad que con muy buenas sensaciones, hice un top ten en Bélgica y la verdad que estoy jugando muy bien y lo único que en las últimas dos semanas que he jugado pues he fallado dos cortes aún jugando bien y se me fue un poco el juego en un par de hoyos que me costaron muy caros y... Pero bueno, yo estoy jugando muy bien. Ahora tengo cinco semanas seguidas a partir de la tercera semana de julio y la verdad que estoy con muchas ganas y confiado de que en una semana voy a poder estar ahí para ganar o cualquiera de ellas, ¿no? ¿Va a quedarte bajo los viñoles? Sí, sí, joder. La verdad que me acuerdo porque cuando gané la Moraleja el año pasado, justo el domingo anterior había ganado la Selección Española el Mundial y anoche ganó la Eurocopa, así que me siento muy bien que gane la Selección Española. A tres golpes del ganador, Ismael del Castillo buscaba repetir la victoria que obtuvo en las rejas. Lamentablemente, los seis verdis que presentaban su tarjeta no fueron suficientes y no tuvo más remedio que conformarse con un merecido segundo puesto. La próxima semana, otra de las pruebas que más interés despierta entre los profesionales. El Centro Nacional acogerá el torneo de dobles que se celebrará a dos jornadas. Gracias. Gracias. Gracias.